La creciente presencia militar rusa en el Ártico supone todo un desafío estratégico para la OTAN. Lo advertía Jens Stoltenberg. Este viernes, en su último día de visita a Canadá, junto al primer ministro Justin Trudeau, el secretario general de la Alianza Atlántica, ha subrayado que la ruta más corta para que los misiles y bombarderos rusos lleguen a Europa Occidental pasa por esta zona. Rusia ha establecido un nuevo mando en el Ártico. Ha abierto cientos de emplazamientos militares nuevos y de la antigua Unión Soviética, entre ellos bases aéreas y puertos de agua profunda. Rusia también está usando la región como banco de pruebas para sus nuevos e innovadores sistemas de armamento. Stoltenberg ha defendido una mayor presencia e inversión militar, destacando que con la adhesión de Suecia y Finlandia, siete de los ocho estados árticos serán miembros de la alianza. El que falta es precisamente Rusia. Canadá nunca ha visto con buenos ojos la presencia de la OTAN en el Ártico, pero como dice Trudeau, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado el tablero. Es importante que todos nosotros reconozcamos la cambiante realidad geopolítica que el mundo afronta actualmente y que a través de la OTAN los países estén invirtiendo más en capacidad para asegurar territorio de la alianza, incluido el del Ártico. El secretario general también ha hablado sobre el aumento del interés de China en esta parte del mundo. Además, Pekín y Moscú se han comprometido a intensificar su cooperación en el Ártico, recalcaba en una asociación estratégica que desafía los valores e intereses occidentales. Gracias.